En medio de una celebración religiosa realizada en la Catedral Santa Ana en esta ciudad, autoridades de diferentes entidades se hicieron presente, como parte de la agenda de actividades que han realizado en el transcurso de abril por el mes de la prevención del abuso infantil. Porque educar a los niños y niñas es invertir en el presente para que haya un mejor futuro. Con la educación de los niños, de las niñas, jóvenes y adolescentes, nosotros estamos carmenizando el futuro. Porque son ellos los que dentro de unos años ocuparán a nivel social, eclesial y a nivel de los diferentes estamentos de nuestra sociedad, ocuparán las diferentes posiciones que hoy nos han abogado a cada uno de nosotros. Al concluir la misa, la coordinadora regional de CONANI recalcó a la entidad que representa más que buscar sancionar a padres, persigue proteger a los infantes. Nosotros como CONANI, trabajando cargobamente, el CONANI no es una institución que explica a los niños cuando los padres forman. No, es la institución que protege a los niños y pisaría cuando tiene que ser violentas los derechos de los niños y nadadores de ellos. Nos puede entregar y nosotros los entregamos a una familia responsable o los llevamos a una boca. Joan el Cordero, NTN, su noticiero regional.